Bueno amigos, seguimos acá desde mi rincón musical, con estos videos homenajeando como nos gusta a nosotros, a nuestros poetas, a nuestros autores. Ahora le toca el turno a este señor, a este maestro de la poesía, como lo es el señor Eustaquio Sosa, elegí esta canción que se llama Yuyitos del Campo. Y bueno, me toca muy de cerca, ya que fue muy amigo de mi padre, compañero de grandes guitarreadas, de grandes tenías folclóricas. Y bueno, esta es una hermosa letra que se llama, como dije, Yuyitos del Campo y aprovecho para agradecer a Victoria, a su hija, que me alcanzó la letra. Muchas gracias Victoria. Y bueno, espero que les guste, que es mi humilde homenaje a Eustaquio Querido. Siempre me dieron envidia Esos yuyitos del campo, nacidos en el silencio, como nacieron mis cantos, solo del aire y la luz. Esos yuyitos se brotaron, y en aire y luz tempranera, siempre están para alegrarnos. Cuando me largo por ahí, me gustaría contarlos, pa' ver cuánto se precisa, pa' vestir de verde el campo. Cuando voy por el paisaje, me los figuro observando, mi siempre rumbo tropero, mi siempre rumbo de ocaso. Siempre me han dado que pensar, sus silencios engrillados, quemados por los inviernos, Receco por los veranos, solo del aire y la luz. Esos yuyitos brotaron, con su carga de silencio, y un destino pa' alegrarnos. Siempre me dieron envidia, esos yuyitos del campo. ¡Gracias!